Mediante la realización de diligencia de registro y allanamiento se logró la captura de Andrés Camilo Fuentes Castañeda de 28 años, quien adquiría cervezas de un litro de la marca Poker y reembasaba el líquido en botellas de marca Coronita, para esto utilizaba envases y tapas que adquiría con recicladores de la ciudad. A esta persona se le halló en su poder 208 botellas de un litro de cerveza marca Poker, 260 botellas de cerveza Coronita, 92 cajas para el empaque de cerveza Coronita, y 468 tapas de cerveza, una prensadora artesanal para la postura de las mismas, y posteriormente estraladados a las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. Distribuidora Farmacentro, somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial, que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro